Para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer, traigo bolillos y teleras en tazón, también pesarme esos conchas de abogón, y traigo jaldras, novias, cuernos, ¿qué pasó, marchantita? Voy, que me estoy peinando, ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, nudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y el cuerno? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita, panadero se va, 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 panadero se va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, están grabando allá? No se ve, no me ve. Están grabando todo el poquito para mí. Aquí estamos, palomilla, venimos a traer la serenata al señor Davis. Lo que la gente se está juntando, porque creemos que no es justo, creemos que no es justo que una persona como él, que representa una cámara tan importante. Ahí está el Canacintra. Ahí nos están grabando. Ahí nos están grabando. Ahí nos están grabando. Venga. Salga, salga. Y en lugar de apoyar, y en lugar de apoyar a la gente, venga y la trate de esa manera. Exigimos a Canacintra, exigimos a Canacintra que de inmediato lo retira de su cargo para que el señor pueda llevar, pueda ser llevado ante las autoridades. Aquí todos sus vecinos, vean, todos sus vecinos. Todos nos estamos juntando aquí. Salga, salga en mi piscito, pa' bien calientito, cuchas y cuernitos. Salga, salga. Salga, salga. Salga, salga. 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 Salga, salga. Salga, salga. Salga. Salga, salga. Aquí le trajimos serenata. Aquí le trajimos serenata. Aquí le trajimos serenata. Aquí le trajo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas. Un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Aquí ya salieron las personas a filmar. Aquí la gente ha salido a decirnos, a darnos el apoyo. Los vecinos, pues, pedimos que nos disculpen los vecinos. Una disculpa, vecinos. Una disculpa, pero no se vale que hagan estas cosas. Y, pues, los vecinos han reiterado el apoyo. ¿Qué pasó? Este, la gente ha salido. Una disculpa, ¿eh? Estamos, ¿la puedo filmar? Estamos filmando bien. Una disculpa por... Pero no se vale que hagan este tipo de cosas. No, yo estoy de acuerdo en que... No pedimos más que justicia. No estamos agrediendo al señor, pero no se vale... No se vale que... Que la gente venga a... Y lastime a una persona que lo único que hace es ganar el gan. No se vale. Una disculpa. Y, pues, aquí vamos a estar un rato dándole serenata al señor... David, si le pedimos al gobernador de Baja California Sur... Pues, que no se entrometa, no se entrometa. La verdad es que... Si el señor debe algo, que sabemos que sí es, no es presunto. Vimos la agresión a la señora. Vimos la agresión a estos comerciantes. Pues, que no intervenga. Que deje que la justicia se haga. Porque el pueblo de Los Cabos, el pueblo de Baja California Sur... Lo está pidiendo. Lo está pidiendo. Aquí varios vecinos se... 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 Se unieron. Varios vecinos llegaron y, pues, nos están diciendo que... Que apoyan y que piden justicia. Que piden justicia. A este cobarde acto. A este cobarde acto. Ahí los vecinos... Pues, nos están reiterando el apoyo. El panadero con el pan. 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 El planista va y los saca calientito en su canasta. Para salir con su clientela por las calles principales. Y también la ciudadela. Y después a los portales... Se juntó mucha gente aquí... ¿Hay periodistas? ¡Repartiendo el pan! ¡Repartiendo el pan! ¡Repartiendo el pan! ¡Para comer! ¡Traigo bolillos y te le das el sajón! ¡Puede engendarme después con chaciendo! ¡Puede engendarme después con chaciendo! ¡Puede engendarme después con chaciendo! ¡Voy que me estoy peinando! ¡Puede engendarme después, manchantiza! ¡Dónde le traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rojas, un abrazo, ¿no? ¡Puede engendarme después con chaciendo! ¡Ay, no se va a poder, manchantiza! ¡Panaderos de ba! ¡Panaderos de ba! ¡Panaderos de ba! ¡Panaderos de ba! Le traje más arenata para ver si sale. Aquí está mucha gente. ¿Por qué no se vale que golpea a mujeres que están ganándose la vida trabajando este señor? Repartiendo el pan para comer, traigo bolillos y coleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de amoncón, y traigo caldas, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a sentirse o no? Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita. Tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó, marchantita? Panaderos te va, panaderos te va, panaderos te va. Vanaderos te... ¡A la vera crema!